Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido una semana más a una nueva entrevista. Además, empezamos el año, el 2018, con esta entrevista que me hace mucha ilusión por el entrevistado que te traigo. Bueno, lo voy a presentar sin más dilaciones y ahora te cuento porque estoy tan contenta de que sea él. Fernando, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal Patricia? Pues muy bien, bueno, feliz año 2018. Feliz año, feliz año que además este año, tengo la sensación de que va a ser un año muy jugoso. Sí, yo también, yo también tengo esa sensación. Ahora vamos a hacer que eso ocurra. Eso, eso es lo importante, que eso ocurra. Pero bueno, yo sé que a ti y a mí nos hace falta que nos empujen mucho para trabajar y para dedicarnos a lo que hacemos normalmente, así que... Falta más, esperamos, que cualquier ayuda siempre es bien recibida, o sea que tampoco. No vamos a sobrar, estamos bien. Bueno, pues nosotros hacemos lo mejor de nuestra parte, pero bueno, también algún tipo de ayuda, pues sí, no está mal. Eso es lo que siente. Bueno, yo, Fernando, siempre me gusta decir un poco las razones de por qué entrevisto a quien entrevisto, en este caso a ti, y yo quiero explicar que, bueno, yo conocí a Fernando desde, bueno, seguramente lo conozcas, tiene un blog desde latrinchera.com de la que vamos a hablar largo y tendido en esta entrevista, pero a Fernando lo conocí el año pasado en una ponencia que dio, bueno, pues para, en un evento que organizó nuestro amigo Francipion. Y bueno, pues es un excelente orador. Además, Fernando, estaba viendo ayer un resumen del Tribu Camp del año pasado y me acordaba, ¿no?, de ese ejercicio que nos hiciste hacer ahí como de león y de tal, nos pusiste en pie. Y claro, yo después del evento me acerqué a Fernando y le dije, me encanta cómo comunicas, me encanta, bueno, pues eso, eres un muy buen orador y me encanta. Bueno, ¿y qué pasó el otro día, hace unas semanitas? Pues que coincidimos en Madrid en el evento de otra amiga en común, de Joana, y bueno, pues ahí empezamos a hablar, pues de un tema que nos apasiona a los dos, que es la PNL, porque Fernando es súper penelero también, lo utiliza, bueno, utilizas mucho la PNL como herramienta de comunicación y dije, bueno, pues es que te tengo que entrevistar, es que no queda otra. Un placer, un absoluto placer. Así que aquí estamos. Bueno, Fernando, ayer estuve haciendo los deberes, estuve, ya te lo comenté, revisando un montón tu página web desde latrinchera.com y me llamó la atención, bueno, además es algo que os recomiendo que vayáis a ver, Fernando tiene una parte que es como una especie de escalera, además sales tú ahí sentada en una silla súper, con una pos estupenda, donde se ve muy claro toda tu trayectoria, ¿no? Desde 1990, si no recuerdo mal, donde indicas que hubo dos libros que cambiaron un poco el rumbo de las cosas e hicieron que tomaras el camino que has decidido tomar. Cuéntanos cómo empezó todo, porque tú te dedicas a marketing, te dedicas, bueno, eres un orador, eres coach. Cuéntanos un poco, Fernando, cómo empezaste a, bueno, pues eso, a desarrollar tu negocio, porque fuiste uno de los primeros que tuviste un negocio online, ¿no?, en internet. Sí, es decir, para que tampoco nadie se asuste, es evidente que yo ya pasé la veintena, es decir, yo he llevado mucho tiempo dando tumbos por aquí y en ese sentido, pues hombre, como yo digo, el tiempo bien aprovechado, pues te da mucho de sí para hacer cosas. Y sí, efectivamente, en el, a ver, yo empecé en el mundo del desarrollo personal a interesarme o, digamos, sí, a conocerlo a partir de dos libros que cayeron en mis manos, que como bien dices en la cerca, en la bio ahí aparece, que si ahora mismo muy mal no recuerdo, no equivocarme, era el vendedor más grande del mundo, de Ocmandino, y How to Win Friends and Influence People, es decir, cómo ganar amigos, incluso las personas, que además está en castellano, de Del Carnegie, que me los dejó un amigo en aquella época, yo en aquel entonces tenía diecisiete años, y esto, pues, no recuerdo el mismo año, si serían los noventa o por ahí más o menos, los, digamos, los primeros noventa, por decirlo de alguna manera, y a partir de ahí, fue cuando me empecé a interesar en el mundo del desarrollo personal. Yo en ese momento iba encaminado a estudiar informática, para hacerlo rápido y resumido, digamos, y ver si se ve un poco las diferentes aspectos. Cuando estaba en la carrera, en segundo de carrera, junto con otros amigos, montamos una empresa de, ni siquiera marketing online, era de hacer páginas web, porque en aquel momento, estamos hablando del año noventa y seis, era el HTML que existía en aquel entonces, era el uno punto cero, y todo el HTML del mundo mundial se recogía en una sola guía que existía, no había más, no había libros, no había nada, era de beginner, skype, HTML, que eran ocho páginas a una cara, o sea, todo. O sea, hay que decir, no existía más HD, CSS, todo eso eran sueños de muy del futuro, o sea, no existía nada de eso. Google no existía, YouTube, bueno, YouTube, es que era imposible que existiera YouTube, o sea, hay que decir, en otro mundo, ¿no? Claro. Y, bueno, pues a partir de ahí, empezamos, montamos la empresa, Openland, en 96, que sigue hoy funcionando y, bueno, que al final, por temas de socios y demás, pues al final me quedé yo solo con la empresa. Y, bueno, pues estudié informática en la universidad, al final pues todo el mundo online derivó, por un lado, en la parte tecnológica, por otro lado, en la parte de marketing, como decías. Y poco a poco, bueno, pues supongo que hay cuestiones de edad, cuestiones de intereses que están ahí por desarrollar y que todavía no había desarrollado. Pues a partir de los 2001, aproximadamente, me empecé a interesar ya con más, o sea, siempre estuve leyendo, incluyéndome, por mi propia cuenta, en el mundo del desarrollo personal, comportamiento humano y demás. Pero a partir de 2001 decidí empezar a tomármelo más en serio y a formarme, digamos, con cursos, formación real, digamos, no autodidacta muy intercursivamente. Tanto presencial como online en algún caso. Y fue en el 2006 cuando decidí, pues, montar la web y el proyecto desde latrinchera.com. A partir de ahí, pues, hemos ido avanzando con las dos empresas, con la parte, como bien decías, en esa escala de infografía, digamos, de bio. Con la parte más de marketingiana tecnológica, que es Open Lab. Y, por otro lado, con la parte más humana del comportamiento, que es, en este caso, desde latrinchera.com, con el último proyecto del podcast de Código Emprendedor. Que, digamos, y precisamente, además, fíjate, el hecho de que sea Código Emprendedor, tenga ese nombre, es precisamente por una cuestión muy penelera. Que, aunque no se menciona ni en el título ni en el subtítulo del podcast, pero precisamente es eso, ¿no? Por lo que hace que aquí arriba las cosas funcionen de una manera y no de otra. Y eso es mucho de PNL, ¿no? O la PNL, digamos, esa es la esencia de la PNL, por decirlo de alguna otra forma, ¿no? Yo tengo que decir, Fernando, ayer más o menos lo comentamos, porque, además, bueno, hemos intercambiado bastantes e-mails y me he reído un montón con los e-mails que hemos intercambiado, porque Fernando dice que yo me río en inglés porque digo jejeje, con H en vez de jejeje, herencia británica. Pero a mí, algo que te quería decir, Fernando, es que yo creo que esto de, bueno, pues lo que dices tú, ¿no? Un poco de la esencia de la PNL, sí que se nota leyendo tu página web. Y un ejemplo muy claro es que destacas mucho, ¿no? Bueno, pues aparte de todo el tema del comportamiento, ¿no? Que ayudas a la persona, ayudas a las personas efectivamente a impulsar ese comportamiento y a mejorar su comportamiento para que, bueno, pues consigan los resultados que quieres. Hablas mucho de alcanzar el máximo potencial, pero también mencionas muchísimas veces, lo tengo aquí apuntado, que disfrutar durante el camino, ¿no? Que esto es algo que tiene también que ver mucho con la PNL. Yo es algo que insisto mucho en aprendizate, ¿no? En disfrutar del proceso, porque muchas veces, no sé qué pensarás tú, Fernando, hablando de metas, de objetivos, ¿no? Sobre todo ahora que estamos en enero, ya sabes, con lo de los propósitos y tal. Muchas veces pensamos mucho en el objetivo final, pero no nos paramos a pensar en el proceso. Es decir, oye, que cuanto más disfrutes del proceso, más difícil te va a resultar tirar la toalla, con más ilusión lo vas a hacer, vas a tener menos sensación de sacrificarte. Coméntanos un poco esto, porque sí que me gustó mucho, lo tienes recalcado en muchos puntos de tu web y pues caray, yo sí que lo relaciono mucho con la PNL, ¿no? El tema de, bueno, no solo es el objetivo, sino también es el proceso. Sí, fíjate, a lo mejor es una cuestión ya de edad, que ya no vamos haciendo mayores, espero que no. Pero yo creo que llega un momento en el que cuando tienes, pues a lo mejor, pues eso, 20 años, te fijas mucho en el conseguir algo, ¿no? Concreto que tú quieres o deseas. Y luego, bueno, pues va pasando el tiempo y hay cosas que consigues, cosas que no consigues y cosas que además ya aceptas que tal vez nunca llegues a conseguir, ¿no? Porque eran sueños, a lo mejor, pues no sé si demasiado grandes o a lo mejor tú no estás preparado para hacer el esfuerzo y el sacrificio que eso requiere, ¿no? No has tomado esa verdadera decisión. Pero lo que siempre te queda en el medio es lo que has vivido, es decir, es cómo has pasado, cómo has interpretado o cómo has experienciado esas vivencias que has tenido en el camino, ¿no? Cuando eso no lo has disfrutado y te encuentras, pues en la trintena, en los 40 o en los 50 años o en los que sean, ¿qué te queda? Es decir, lo que no has conseguido, pues no lo tienes. Y lo que has conseguido, vale, sí, ya, lo tienes, ¿no? Ese proyecto, esa casa, esa pareja o ese lo que sea, pero si no lo has disfrutado, incluso has hecho esos siete viajes que querías hacer, ¿no? Pero si no ha habido un verdadero disfrute, ¿qué te queda, no? Es decir, muchas veces el conseguir un objetivo es un momento de... es como las olimpiadas, imagínate un corredor o un atleta X, no olvides el corredor, en las olimpiadas el momento de ganar es una décima de segundo. O sea, es el momento decisivo en el que él queda primero y otro queda segundo. Ese es el momento, es un instante. El disfrute que tú puedes sacar a una décima de segundo es mítico, es muy pequeño. Sin embargo, el disfrute que puedes sacar a todo el recorrido que has hecho para llegar a lograr esa décima de diferencia es donde verdaderamente está la felicidad de la vida. Y yo creo que al final, y fíjate, esto a lo mejor tal vez me venga muy de Robbins, ¿no? Antonio Robbins, un gran penerero, entre otras cosas, un nutista y muchas más cosas, ¿no? Él siempre ha hablado de fulfillment americano, ¿no? El anglosajón, la plenitud, el vivir con plenitud. Mi interpretación, bueno, no es tanto... bueno, es plenitud, son cosas distintas a disfrute, pero bueno, a mí me gusta más el concepto de disfrute, ¿no? O como un amigo decía, hay que ser disfrutón. Es decir, hay que disfrutar de cualquier cosica, porque es que al final no nos queda otra. Y luego, además, cuando tú estás disfrutando de algo, sea lo que sea, sea algo que te gusta o sea algo que, bueno, que a lo mejor te cuesta más, el concepto de disfrutar, aplicarlo en ese momento, en esa situación. Pero cuando tú disfrutas de algo, las cosas suelen salir mejor. Y si no llegan a salir como tú deseas, el resultado que se produzca, para ti, termina siendo más aceptable. Porque bueno, al final de cuentas, por lo menos, pues tampoco lo has pasado mal, ¿no? En el peor de los casos. Claro. Entonces creo que es un ingrediente fundamental para el éxito, para los resultados, y para que cuando lleguemos a los, no sé, 80, ojalá 90 o 120 años, y miremos hacia atrás, digamos, ha merecido la pena, ¿no? Claro. Esto que estás diciendo, Fernando, a mí me gusta mucho. Yo es algo que, digo mucho en la pregunta, pero es verdad, que muchas veces me lo tengo que recordar a mí. Bueno, digamos, el proceso, pues lo que decimos, ¿no? Porque a veces estamos tan atareados que se nos olvida. O sea, pero sí que es verdad una cosa que también hoy en día, yo creo, no sé qué opinarás en este sentido, se vende mucho la idea de como de sacrificio, ¿no? Es decir, parece que cuanto más te sacrifiques por conseguir algo, como que luego, bueno, pues la sensación, ¿no?, de haberlo conseguido y tal, esa satisfacción va a ser mucho mayor. Y yo siempre digo que sí, que está claro, o sea, realmente pues para conseguir algo, pues tienes que dejar de hacer otras cosas, ¿no? No podemos estar en todos y al final es un tema de toma de decisiones. Si yo estoy intentando cumplir esta meta o yo estoy ahora mismo aquí contigo hablando, pues no estoy haciendo otras cosas. Pero cuidado con la idea esta de que hay que sacrificarse y esta idea un poco de break heart, ¿no?, de tú lucha, no sé qué. Porque muchas veces, claro, si esa idea de sacrificio o la cantidad de cosas que sacrificas llegan a, pues estás en una balanza mental, ¿no?, pero empiezan a pesar más de la cuenta, cuidado porque ahí es cuando abandonamos la meta, ¿no? Y esto yo lo digo porque es que muchas veces digo, caray, es que parece que nos van a dar una medalla al mayor mártir del año, al que sufre más y para nada. De hecho, lo que tú dices, ¿no? Oye, disfrutemos del proceso y cuanto más disfrutemos, pues efectivamente, luego a lo mejor la meta es un segundo, pero caray, es que el proceso puedes disfrutar de él muchísimo más tiempo, con mucha más plenitud y tiene más sentido, ¿no?, que al final un segundo o una hora o lo que sea, ¿no? Es como, bueno, ¿y todo esto para qué, no? Sí, pero fíjate, es normal porque es con lo que hemos nacido, es decir, lo llevábamos en el biberón desde que éramos pequeños. Si nos vamos a nuestra cultura, tenemos desde la famosa frase de la letra con sangre entra, o sea, que tiene que haber esfuerzo, tiene que haber sangre, fíjate, o sea, fíjate, la expresión, o sea, fíjate, lo crudo de la expresión, no con dolor, no, no, con sangre, o sea, tiene que ser lo más. Pero es que si luego es por decir, bueno, es que somos los latinos o los de lenguaje castellano, digamos, somos así, no, no, pero te vas al anglosajón y no pain no gain, en fin, sin dolor no hay beneficio. ¿Qué ocurre? Porque al final muchas veces yo creo que nos hemos quedado con el, ah, vale, o sea, que entonces si me sacrifico, si lo hago todo a lo bestia y sudando la gota más gorda posible, entonces gano. No, es decir, quiero decir, yo soy de la opinión de que efectivamente todo requiere un sacrificio, es decir, a ver, incluso que la lotería te toque, que ahora que estamos en época más navideña, digamos, requiere un sacrificio, eso de ese dinero que vas a destinar al décimo o los décimos, lo tienes que dejar de destinar al otro lado, ¿no? Y puede que tengas la suerte de comprar un único décimo en toda tu vida y justo sea el número uno, el number one, el premiado, el más gordo, lo que quieras. Yo no conozco a mí que le haya ocurrido eso. Es decir, ahora, que compres tres o cuatro y alguno te toque, puede ser. Eso ya es más fácil, pero en cualquier caso hay un sacrificio. Hay un sacrificio del tiempo que tienes que dedicar a ir a por el décimo, el dinero que tienes que invertir, de la espera a ver si hay suerte, de luego revisas si eres tú el atremeado, etcétera, etcétera, ¿no? Y a veces ese es el sacrificio más liviano. A partir de ahí cualquier sacrificio yo creo que siempre es mucho mayor. Pero nos quedamos solo con eso. No nos quedamos con el ya, pero es que no solo es esfuerzo. Y es una cosa en la que además, insisto muchísimo, hay que meter cerebro. Es decir, el esfuerzo por sí mismo no vale. Y yo desgraciadamente lo he visto desde muy cerca, en personas muy, muy cercanas, que se han dejado la piel esforzándose en cosas que tenían, vamos a decirlo de alguna manera, muy poca rentabilidad. Y no es que todo tenga que tener una rentabilidad, no es que todo tenga que tener un trasfondo económico. Pero yo creo que, por ejemplo, una de las primeras cosas en las que hay que meter cabeza es que hay que mirar más a futuro. Hay que mirar más del día a día o del mes a mes. Y este esfuerzo que estás haciendo ahora te produce beneficio en el corto, en el medio o en el largo plazo. Y el beneficio puede ser económico, puede ser puramente en satisfacción. Oye, mira, quiero aprender a tocar piano, no porque quiero dar conceptos de piano, no es el caso, pero porque quiero disfrutar. Bueno, es un beneficio que no es económico, de hecho, más te costará dinero, con toda probabilidad, pero es un beneficio a largo plazo. Ahora, pues, hay que ver, es complicado para hacer tres tonos musicales con un poco de ritmo, pero, oye, quién sabe, si a lo mejor en dos, en tres o en cuatro años, pues podrás tocar una pieza ya con una cierta complejidad y disfrutes de ello a un nivel en el que ahora, pues, a lo mejor, pues, no es posible, ¿no? Es decir, tienes que sacrificarte a tocar una serie de notas que no tiene ninguna gracia y que además es pim, pam, pim, pam y repetir, repetir y cansino, pero metiendo cabeza. Es decir, sabiendo que cada día estás haciendo un progreso, que cada día estás avanzando un poco más, sabiendo que esto es de largo recorrido, que no es una cosa de, llego, pongo la semilla, pum, y crece el árbol. Pues, no, hay que estar regando, hay que estar cuidando, tendrán plagas, tendrán malos momentos, pero el final merece la pena. Entonces, ya digo, creo que sí es importante la cultura del esfuerzo, pero no el esfuerzo por el esfuerzo. Eso me parece absurdo, porque, ya digo, he visto a muchas personas a vivir eso y al final llegar a un punto en el que ya se rinden porque, claro, se terminan agotados mental y físicamente, y eso no es eso, es muy triste. Claro, sí, a veces es el agotamiento, el que te merma un poco la motivación y tal, bueno, pues es que no es a veces que la meta sea imposible, es que directamente estás tan agotado, es que ya cualquier posibilidad de ver ese objetivo en tu cabeza cumplido se desaparece, porque es lo que decíamos, a lo mejor gana lo otro, o esto me gusta, pero cuánto tengo que sacrificar, entonces, pues ahí no compensa. Oye, Fernanda, una pregunta que te quería hacer, no sé si se está acoplando un poco el sonido, no sé por dónde tengo los cascos, pero bueno, voy a intentar para mí. Yo te digo bien, aquí de momento no tengo que se acople nada. Vale, bueno, pues entonces, ayer, de hecho, viendo esa infografía que hablábamos antes de la escalera, que de verdad animo a todas las personas que vayan a desde la trinchera, porque además, pues tienes un montón de vídeos, un montón de información, me daba cuenta de una cosa que también es una lección, yo creo que como emprendedores, sobre todo los que llevamos menos tiempo emprendiendo, la gente que está empezando ahora, creo que muchas veces se nos olvida y es que efectivamente, bueno, pues existe, yo sí que creo que existe un poco el estar en el momento adecuado, en el, como se dice, en el lugar adecuado, en el momento adecuado, sí que pueden existir factores, efectivamente, de, bueno, pues tener un poco de por azar y tal, tener la suerte, pero en el fondo, viendo esa infografía de, pues eso, desde el 1990, creo que tenías hasta hoy en día, uno se da cuenta de, caray, es que esto de emprender son años, es decir, es como una cosa que vas construyendo, construyendo, lo digo porque a ti, supongo que trabajando con muchos emprendedores, mucha gente, ¿no?, te dirá, jo, ¿cómo haces Fernando para, o qué bien te va a ti, o lo que sea, cuando realmente no nos damos cuenta de que, caray, de que mucha gente, pues como tú, ¿no?, que ya te va tan bien, que estás tan asentado y tal, bueno, pues que ha sido cuestión de años. Fernando, ¿qué valores te animaron a ti para empezar a emprender? Porque cuando tú empezaste, claro, es que, como tú decías, no existía ni YouTube, no había información de Internet, entonces, ¿qué valores, qué motivos fueron los que te llevaron a emprender, a lanzarte a la piscina en algo que era tan virgen en ese momento? Pues sí, en aquel momento estaba usando, yo tenía 23 años cuando yo monté Openland, es decir, que, yo lo he dicho, me han preguntado incluso en televisión y es verdad, lo que digo es cierto, yo creo que lo que más me motivó a emprender es con la inconsciencia, o sea, que si no tenía ni la más remota idea de dónde me estaba metiendo y entonces, pues yo como, pues venga, oye, montamos una empresa, pues venga, vamos a montarla, nos vamos de copas el fin de semana, pues nos vamos, es decir, al mismo nivel de respuesta, o sea, que es decir, no había un trabajo, un proceso mental mucho más específico. Luego después, lo que más me ha llevado a repetir ese emprendizaje, mantenerlo y a montar otros proyectos como de la trinchera, etcétera, es decir, eso sí, eso sí que ya he tenido más injundia, digamos, y fíjate, y es la libertad, o sea, de hecho, pues hombre, al final, yo Openland lo he cerrado dos veces, es decir, la monté en el 96, al año la tuve que cerrar, luego me asocié con otra persona, eso sí que fue rápido, menos de un año, también se volvió a cerrar, luego volví al villar en solitario y bueno, hasta hoy, y a partir de ahí pues he montado más proyectos, algunos en solitario como de la trinchera, otros con equipo como Martín Santos, etcétera, pero al final, fíjate, para mí es la sensación de libertad, es el, a ver, yo trabajar trabajo seguramente que mucho más que casi nadie de los que trabajan por cuenta ajena, o sea, que no es una cuestión de vivir mejor en cuanto a menos horas de trabajo, es una cuestión, y volvemos al disfrute, de que todas esas farta de horas, esas, no sé, 60, 70, 80, no tengo ni idea, no las cuento, esa burrada de horas que dedico todas las semanas, las disfruto porque hago lo que yo quiero, lo que yo decido, porque yo elijo los proyectos, porque incluso yo elijo los clientes, y es verdad, es decir, dices, bueno, pero eso te va bien, no, no, elige los clientes porque llega un momento en el que aprendes que te vaya bien o te vaya mal, si no eliges tus clientes te irá peor, es así, es que me va mal y yo ahora mismo cualquier cosa me es válida, genial, elige 3 malos clientes o incluso un mal cliente y conseguir a ese cliente hundirte, ¿hundirte por qué? porque a lo mejor te mantiene ocupado todo tu tiempo, a lo mejor encima no te termina pagando y encima terminas clabreado y quemado, entonces, no es mejor menos clientes o clientes más pequeños o del tipo que sea, pero que te permitan disfrutar lo que estás haciendo, que te permitan asegurarte que vas a cobrar, etcétera, etcétera, es decir, son muchos matices los que podríamos tratar ahí, ¿no? Pero al final, volviendo a la pregunta, para mí ha sido eso, ha sido el saber que tengo esa libertad, que yo un martes me lo puedo tomar libre, pero sintiendo y sabiendo que tengo que ser responsable de que me toca a lo mejor trabajar un sábado o un domingo o incluso sábado y domingo o a cambio de que me tomo un martes libre y yo me puedo adaptar más a cómo yo estoy en ese momento, ahora estoy creativo, pues voy a hacer un trabajo de creatividad, ahora estoy menos creativo, voy a hacer un trabajo más rutinario, ahora me quiero ir de vacaciones porque es el momento más barato ya que nadie se va de vacaciones, pues perfecto, ¿ahora todo el mundo está de vacaciones? Pues yo me voy a trabajar, porque estoy súper tranquilo trabajando, haciendo mis cosas, es decir, en cierta manera me permite vivir la vida absolutamente a mi manera, como decía la canción, no my way, es decir, para mí es el ideal, y de hecho lo he dicho, si yo me arruinara, ya ha ocurrido, es decir, nadie asegura que porque yo tengo ahora mismo una empresa que lleve 22 años en el mercado y otra que lleve 12, nadie te puede asegurar de bueno, entonces ya, de aquí para adelante, no, hay empresas muy grandes de muchos años que han fracasado, es decir, tiene una crisis, realmente son proyectos erróneos, todos los clientes importantes que dejan de pagarte, qué sé yo, decisiones erróneas tuyas mismas, etcétera, si yo me arruinara y tuviera que volver a buscar trabajo, estoy seguro que lo buscaría, no sé si lo encontraría, creo que sí, lo buscaría, pero con el único ánimo de recuperarme y volver a montar algo, es decir, porque cuando uno ya lleva tanto tiempo aprendiendo, ni me atrevería a decir que en el 100% de los casos, vamos a dejarlo en el 99% por si me equivoco y hay alguien que, pues yo no, que siempre hay alguien, yo creo que tenemos más lista de ideas de las que somos capaces de llevar a cabo, otra cosa es que cada idea valga su peso o sostenga valor y se pueda llevar a cabo, pero son muchas ideas que te guste llevar a cabo, entonces ya es una cuestión de tiempo, recursos económicos, etcétera, dependiendo del tipo de idea. Para mí es un modo de vida y es un modo de vida que no cambio por nada, lo puedo modificar, puedes pasar de oficina a no tener oficina, de trabajar con la mochila a cuestas o con una supermesa lleno de trastos o lo que quieras, pero, ostras, es un modo de vida que, vamos, yo recomiendo a todo el mundo que al menos lo pruebe, igual que todo el mundo tiene que ir a algún sitio en el mundo, ¿no?, y visitarlo, ¿no?, pues esto es algo que tienes que hacer en tu vida, además de plantar un árbol y escribir un libro, es más importante lo que tienes que hacer, contar una empresa, si hay suerte, que aguante durante tres años. Y luego deciden si te quedas o no. Yo también estoy de acuerdo y lo vemos, ¿no?, se ve, pues eso, con los emprendedores y tal, y yo siempre digo que una vez que te pican el personillo, ¿no?, no sé si el emprendedor nada se hace, la verdad es que no lo sé, tampoco me interesa un poco el debate ese, pero lo que sí sé es que una vez que empiezas a emprender y lo que tú dices, o sea, no es necesariamente porque las cosas te vayan bien, de hecho, yo casi todos los emprendedores que conozco o han fracasado o ha habido, oye, vacas, vacas, ¿cómo se dice?, vacas gordas y vacas flacas porque, pues es que es normal, pero es que es como en la vida, ¿no?, a veces en la vida pues uno está sano y otra vez está enfermo, a veces uno está súper feliz y otra, o sea, en la vida es una montaña rusa, pero sí que es verdad que, y he hablado con muchos emprendedores, hace poco también hablaba con Christian Helmut y me comentaba lo mismo, ¿no?, o sea, que al principio, pues que él fracasó o que no vendía nada, pero es que la opción de volver a trabajar para otra persona, la opción, o sea, es que es como que ya te desaparece de la cabeza y es como, no, no, aquí hemos quemado los barcos y será por aquí, será por allá, pero, pero será emprendiendo, ¿no?, es como... Fíjate Patricia y permíteme que en esto te lleve, vamos, no te llevas de la contraria, sino añada una serie de cuestiones, es decir, yo tampoco creo, no soy de la opinión de que a partir de aquí, ahora todo el mundo tenemos que ser emprendedor, no, no, es decir, a mí me gusta, no sé qué sé, por decirte un ejemplo, ¿no?, me gusta el té y ahí a quién le gusta el café, está bien, o sea, quiero decir, no tiene que ser té para todos, o sea, pues si te gusta el café, ponle por ti, o sea, genial, a mí es que no me atrae y no pasa nada por eso, ¿no?, es decir, hay personas que pueden ser verdaderamente felices, verdaderamente pueden disfrutar de su vida, llegar al final de sus días y sentirse muy satisfechas habiendo trabajado para otra persona, y eso es genial. Ahora bien, si eres como yo, necesitas emprender, por eso yo he invitado a que todo el mundo debería, y esto sí lo creo, sería bueno, que probara durante tres años, digo tres años porque los tres primeros meses son muy malos, porque, o son muy buenos, el tipo de color de rosas y luego llega a la realidad, tres años, me te da tiempo a ver la parte de color de rosas y la parte que no es tan bonita ni colorida, la parte más cruda de la realidad, pues a pesar de, oye mira, pues esto no es para mí, perfecto, oye, hay quien se da cuenta a los seis meses, por genial, no tienes que esperar tres años, tres años es una medida estándar, digamos, pero yo lo digo porque también está ocurriendo ahora un poco esto, de que todo el mundo, no, hay que emprender y que tal, bueno, sí y no, es decir, hay quien sí y hay quien no, hay quien claramente es quien no le gusta eso, y si no le gusta, pues no le gusta, no pasa nada, es más, los que emprendemos, los que montamos negocios, los que, a ver, aquí es otra polémica, ¿no? El famoso tema de, ¿eres empresario? Hombre, cada uno como lo interprete, pero bueno, los que somos empresarios, llamémoslo así, yo me llamo ya cuando llevas unos cuantos años, creo que te puedes llamar a auto, auto llamar, o te puedes llamar a empresario sin que nadie se ofenda, necesitamos contratar también personas, que pueden ser freelancers, que trabajen por su cuenta, o pueden ser personas en nómina, que trabajen por cuenta ajena, no pasa nada, o sea, quiero decir, no es una clase social inferior, ni nosotros que somos súper cool, súper guays, para nada, y es simplemente saber que esa opción, ¿no? está ahí, es decir, que muchas veces, bueno, pues está la opción de, es que no encuentro trabajo, o busco trabajo, y también está la otra opción de, bueno, pues puedes crearlo tú, ¿no? y luego lo que tú dices, bueno, pues si te gusta, si ves que tal, efectivamente, porque hay momentos duros, hay tal, bueno, pues lo ves, pero sí, yo también creo que efectivamente, además, oye, se puede ser, vamos, pero perfectísimamente feliz, trabajando para otra persona, yo a mi padre siempre lo digo, o sea, ha trabajado toda la vida para un banco, y es que le encantaba su trabajo, está jubilado, pero le sigue encantando, y ha sido el más feliz del mundo en su trabajo, o sea, lo ha dado todo por la empresa, y por supuesto que se puede, ¿no? estoy de acuerdo contigo, que también va, parece que es cuestión de modas, y tal, bueno, Fernando, ya para terminar, que nos queda un minutito, siempre me gusta acabar las entrevistas, preguntando al entrevistado, por alguna frase, alguna reflexión, alguna frase, algún leitmotiv, que a ti te guste especialmente, que te inspire, que quieras compartir con nosotros. Pues fíjate, no la tengo total, aquí te he pillado un poco. No, o sea, a ver, más pillado más pillado, yo soy muy de frases, muy de citas, de cualquiera que me siga en redes sociales, lo puede saber, pero lo que soy simple es que era muy pequeño, o sea, yo recopilaba citas cuando tendría a lo mejor, yo creo que 8 o 10 años, o sea, soy un apasionado de las citas, el problema en estos casos de elegir una, es eso, ¿no? El tener que elegir. Por eso te decía que te había pillado, no porque no se te ocurriera, sino porque sé que tienes un montón, digo, a ver con cuál te quedas ahora. Pero fíjate, te iba a decir una, pero no, en esto que hemos hablado la he cambiado, te voy a decir otra, no sé exactamente de quién la escribió, porque hace ya muchísimo tiempo que la leí, no sé exactamente cómo es la frase, pero más o menos el concepto sí lo tengo y creo que va a ser de mucha utilidad, o puede ser, espero que sea de mucha utilidad para las personas que nos están viendo. Y es que, imagínate que en el mundo hay tres tipos de personas, las que ven lo que ocurre y ni se inmutan, las que ven lo que ocurre y dicen, anda, ¿por qué ocurre eso? Y las que hacen que eso ocurra. Cualquier es el. Para mí esa es la clave. Es decir, si el mundo estuviera separado en esos tres tipos de personas, los que ven que cosas ocurren y se inmutan, los que ven que las cosas ocurren y se preguntan por qué y los que hacen que las cosas ocurran. ¿Cuál quieres ser tú? Para mí esa es la clave. Que tú decidas, no que la sociedad decida, no que tu familia decida, no que la inercia decida, sino que tú decidas cuál de esas tres quieres ser. Y al decidirlo tú, seas consecuente con la decisión y feliz con ella. Porque cualquiera de las tres, insisto, para mí está bien. Si la decisión es tuya, no la han tomado por ti, por ciento y por ciento y por ciento, y además disfrutas de que eso sea así. Genial. Pero decídelo tú. Sí. Sí. Realmente muchas veces, bueno, es que todo empieza con una decisión. Luego efectivamente hay que ejecutar esa decisión, ¿no? Y hay que ser consecuente. Que también muchas veces, pues otra cosa igual, ¿no? Lo de los propósitos de año nuevo. Es como, bueno, si tú puedes decidir, no, este año, de este año no pasa. Pero es que luego eso hay que ejecutarlo, que es donde la mayoría de la gente. Está de fuerza. Pero sí, está claro. Yo esa frase también me gusta mucho y, bueno, pues me parece que define muy bien, pues un poco eso, ¿no? Esa zona de influencia que cada uno tenemos, ¿no? Es decir, bueno, pues puedes un poco vivir tu vida quejándote, ¿no? De lo que no funciona, de lo que no puedes hacer, de lo mal que está todo, o puedes decidir, oye, qué rol, o sea, en qué equipo quieres jugar, ¿no? Si el de los que se quejan o el que hacen por y, bueno, pues ser consecuente con ello. Me parece una gran reflexión. Sí, eso nos lleva a la otra frase de la de, si esto fuese una ecuación, ¿en qué lado quieres estar? ¿En la parte del problema o en la parte de la solución? Ah, muy bien. Mira, pues esa no la conocía, me gusta. Pues, si ya te digo, que no es una por frases, es así, es cuestión de ir pensando y saliendo, pero no, hay muchísimas, fíjate, yo creo que precisamente en las pequeñas citas que te estamos hablando de frases, o sea, perdón, citas de una frase, dos frases, no grandes, parrafadas, hay una sabiduría escondida tremenda, o sea, pero tremenda y es muy rápido, o sea, es una simple frase y de repente puede causar un gran cambio en la mentalidad en estos códigos que tenemos aquí arriba, en esa programación. Exacto. Bueno, Fernando, ha sido un placer, me estaría aquí muchísimo más tiempo, pero bueno, podemos repetir, esto no, esto no caduca, no es como ya agotado su tique, gracia, no, no, aquí siempre de verdad eres bienvenido porque se me han quedado muchos temas pendientes, pero bueno, pues lo dicho, podemos repetir, ha sido un placer, bueno, ¿dónde te pueden encontrar para saber más información sobre ti, escuchar tu podcast, ¿dónde te pueden encontrar, Fernando? Pues lo más fácil, lo más fácil de todo es ir a desdelatrinchera.com porque ahí tienen el podcast, arriba en la pestañita pone podcast, al lado pone también blog, por supuesto, estoy en las redes sociales, también tienen ahí los iconos de las diferentes redes sociales y bueno, si me permites, invitaría a que se bajen, a que se descarguen el ebook que estoy regalando en la página web, que multiplica por 100 tus resultados, porque ahí regalo más de 100 formas, más de 100 acciones que puedes tomar para mejorar tus resultados y desde luego el feedback que he recibido de las personas que lo han leído y lo han puesto en práctica porque no vale solo con descargarlo, hay que leerlo y además hay que ponerlo en práctica si no le quema a leer, es muy bueno. Entonces, la verdad que lo recomiendo porque yo creo que puede ser una buena ayuda para comenzar el 2018 con buen pie. Qué bien, pues nada, en todo el mundo descargarse ese, con los 100 consejos porque además eso, nos lleva muchísimo tiempo ayudando a emprendedores, yo sé que en Aprendizate nos ven, vamos, muchos emprendedores entonces estoy segura de que va a venir fenomenal, además que va a ser súper congruente, súper pendelero y súper, pues como con las claves que hemos hablado, de disfrutando del proceso, poniendo un poco cabeza en lo que estás haciendo, mirando el para qué lo haces y bueno, pues conectándolo con esos valores y todas esas cosas que hemos hablado en la entrevista. Fernando, ha sido un placer, te mando un beso enorme, ojalá podamos coincidir prontito otra vez aquí en Madrid y nada, te dejo un 2018 por lo que decíamos al principio, cargado de éxito, con mucho trabajo y sobre todo que sigas inspirando y motivando a mucha gente porque de verdad lo que haces y cómo comunicas es algo admirable, así que nada, enhorabuena y feliz 2018. Muchas gracias y yo, señor Ruiz, termino con una frase de Eloy Arenas, una artista, bueno, que todavía vive y está haciendo cosas por aquí, que dijo hace muchos años en un Nochevieja, de esto, es un especial de televisión antiguo, que dijo, yo no pido que me den, pero que me pongan donde haya, que ya me apaño yo. Ah, mira, qué chula, bueno, pues esta también la voy a hacer. Yo no pido que me den, pero que me pongan donde haya, que ya me apaño yo. Exacto, que ya luego el resto, ¿no?, ya me organizo. Muy bien, bueno, Fernando, pues como lo he dicho, te mando un besazo y que estés súper bien, estamos en contacto. Igualmente, un abrazo. Chao, chao, adiós. Chao.